Vaya desastre el partido, poco más puedo decir, no salió nada, no estuvimos bien colocados, no salieron las triangulaciones y el centro del campo que es lo que mejor teníamos que se ve que esta temporada, si al Real Oviedo le quitas el centro del campo, pues te queda un equipo que le meten 4 goles y en defensa que vimos que el Real Oviedo no está muy allá, ¿vale? No está muy allá que digamos, entonces lo dicho, te quitan el medio del campo, en defensa no estás muy allá y todos los partidos no vas a marcar 4 goles, no vas a marcar 2 goles, no vas a marcar una cantidad de goles suficiente como para ganar encajando siempre y esto es lo que ha pasado, bañito de realidad y a darle una vuelta sobre todo en la defensa porque esto no puede seguir así respecto a los goles encajados. Bienvenidos amigos pues a otro resumen, a otro vlog, ¿vale? De esta temporada del Real Oviedo en que como dice abajo en el título, bañito de realidad, baño de realidad del Real Zaragoza al Real Real Oviedo básicamente, en el tercer encajamos 4 goles y ¿qué os voy a contar? ¿qué os voy a contar? No salió absolutamente nada, nos quitamos el centro del campo, ocasiones arriba pocas tuvimos la verdad, pocas combinaciones hicimos, estuvimos muy estáticos y en definitiva espero que hayamos hecho hoy, este fin de semana mejor dicho, el peor partido de toda la temporada que vayamos a hacer, ojalá. El partido empezó con una alineación distinta, ya que hubo durante la semana, un pequeño detalle, Toche, que estuvo entrenando la mitad de la semana, pues Ankela consideró que no estaba tan bien como para entrar en el once inicial, así que puso a José Lu, José Lu que tampoco tuvo muchas oportunidades este partido, pero bueno, viendo que Toche ni lunes ni martes entrenó con normalidad y el miércoles ya se incorporó, pues bueno, fue una idea más o menos sensata, digamos así de Ankela, de poner a José Lu en vez de Toche ya desde el principio. La primera parte de Real Oviedo fue como la segunda y como todo el partido en sí fue prácticamente un desastre, fue peor la segunda obviamente porque encajamos muchos más goles, nos vinimos arriba, se puso a base de lateral y a Ron arriba, bueno, en fin, movidas de Ankela para ir al ataque de verdad y arriesgar pero muchísimo, yo incluso un pelín demasiado, pero bueno, vamos a la primera parte, a lo que viene siendo ya la primera parte del principio del partido. No nos salió prácticamente nada, ni triangulaciones, ni pases en largo, ni nada, o sea, la verdad que no nos salió nada comparado con otros partidos, este parecía otro Real Oviedo, básicamente. También te digo que el Zaragoza es un muy buen equipo y he visto en este partido que, bueno, vale, el Real Oviedo ha estado muy mal, pero también tiene mucho mérito el Zaragoza porque estuvo muy bien y básicamente fue justo ganador de este partido. Y en el minuto quinto ya llega el primer gol de Real Zaragoza cuando nadie sale a presionar el centro del campo, cuando dejas pensar al jugador del Zaragoza, creo que se ha alejado muy bien después, un pelín tarde, pero eso, claro, te puede meter un pase y eso es lo que pasó, ¿no? Le comieron la espalda a Carlos, Diego y creo que rompía el fuera de juego, no me acuerdo muy bien ahora, pero en definitiva, 1-0, gol de la Valorazquez, la coloca el segundo palo perfecta, como un delantero centro como debe ser, y la primera parte tampoco tuvo más, también te digo, alguna contra ocasión de Real Zaragoza, pero de Real Oviedo en sí, de Real Oviedo, poquito, poquito, la verdad, poquito, poquito. Muy malas sensaciones en definitiva en la primera parte, pero tampoco había esa sensación de que el Zaragoza te podría meter cuatro goles, que al final fue lo que pasó. Respecto a la segunda parte, seguimos igual de mal y ya en el minuto 10, pues ocasionamos un córrer que lo saca muy bien el Zaragoza, también te digo, también te digo que Cristian pierde el marcaje y se adelanta Verdasca, y en definitiva, no te pueden rematar tampoco un córrer con el pie, pero fue lo que pasó, Verdasca remató un córrer con el pie, la puso segundo palo, fue golazo, pero lo dicho, no puedes perder la marca y no te pueden rematar con el pie en un córrer en la vida. La segunda parte tenía mala pinta, nos colocamos con un nada más y nada menos que un 0-2 en casa, en contra del nudo de la segunda parte. También te digo que tuvimos una ocasión clarísima en la que creo que la cuelga tejera desde la parte izquierda y Cristian le pega el palo, después se le queda entre las piernas, luego se quiere tirar, después Toche como que le mete una patada al balón cuando el portero Zaragoza, Cristian, ya la tiene en la mano. En definitiva, si ese balón hubiese entrado, hubiese cambiado el partido o no, quién sabe, pero hubiese sido el 1-2, mejor dicho, igual no os hubiese dado vida para seguir en el partido metidos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Del 2-1 y poder estar metidos en el partido a cuando el equipo estaba volcado, cuando Bárcenas lo puso a Ankela de lateral, cuando Aarón también salió en banda de hecha que no estuvo mal Aarón esta vez, o sea, poquito a poquito de Aarón a ver si empieza a ser el Aarón de la pasatemporada, de la primera vuelta, también te digo que la segunda estuvo irregular. Pero bueno, en definitiva, lo que iba a comentaros, del 2-1 y de poder meternos en el partido otra vez, básicamente, pues ya que una jugada muy buena de Ibekeme, perdonadme si se pronuncio mal, pero el apellido es muy difícil, o sea, es muy difícil. Ibekeme, pompo pomo Ibekeme, y que tiene una calidad brutal, no sé dónde sale este tío, la verdad, pero Ibekeme que tiene una calidad brutal, la pisa, la coloca al segundo palo y hace el tercero para dejarnos prácticamente en la lona. Cuando todo el mundo estaba ya recogiendo y cuando pensabas que ya era suficientemente castigo, que un truestero en casa ya valía, pues no, parece ser que no valía y marcó el cuarto de Zaragoza. Pombo, protagonista también en esta jugada que para mí fue uno de los mejores jugadores de Zaragoza, la pasa a la parte izquierda, donde Aguirre tira, Alfonso, pues no despeja bien, y quiero decir con esto que esto fue el reflejo del partido donde no salió nada, ni siquiera lo que hicimos bien no salió bien al final. Que Alfonso despejó, le cayó a Soro, que acababa de entrar, y marcó el cuarto palo de Zaragoza, y ahora sí recoge, marcha, y se acabó el partido, porque madre mía de mi vida, que desastre el partido, que desastre, no salió nada, ojalá hubiese sido, y ojalá sea mejor dicho, el peor partido de esta temporada, porque en definitiva, se sufre, se sufre bastante con este tipo de derrotas. Y para terminar el video, vale, quiero incorporar una pequeña sección, ya además, ahí cogida con pintas igual un poco, pero bueno, quiero incorporar una nueva sección, vale, punto positivo y punto negativo del día, punto negativo, obviamente, yo creo que es Carlos, más que nada, no por este partido en sí, no por el primer gol, y en definitiva, este partido, sino porque va sumando los roles a lo largo de las jornadas, y no está nada fino, parece que nos han cambiado a Carlos, ¿no creéis? Y el punto positivo, como no, los que quedamos en el Carlos Tartier al final, hasta el minuto 94, 93, quiero recordar, animando al equipo sin parar, porque estamos en las buenas y en las malas, recordad, recordad. Y en definitiva, este ha sido el partido, amigos, cualquier cosa, aquí en comentarios, lo que queráis, y lo dicho, ojalá sea el peor partido de la temporada, ojalá, y no viagos más este tipo de partidos, ni en el Tartier, ni fuera de casa, por favor. Y como siempre, antes de cerrar el video, vale, ok, haz una cosita o dos, tal vez, o tres, o cuatro, lo que quieras, suscríbete y activa la campana para que te veas cuando se los veáis y haga directo y se haga un pedazo de like, no sé por qué, la verdad, porque de esta hay que remontar, de esta hay que levantarse, y de esta nos levantaremos, y vamos a por el siguiente partido, que es contra el Lugo, que es difícil, pero no imposible, recordad que el año pasado ganamos allí 1-0 con gol de Diego, y nada más y nada menos. Y, amigos, no tengo nada más que decir, hasta luego, y a la gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!